Es invitar a toda la ciudadanía del área metropolitana, al área del Estado de Nuevo León, para que vengan junto con nosotros a celebrar este tradicional evento que es la muestra gastronómica que se va a llevar a cabo este día 28 de junio del 2014 en las instalaciones del CREICO, que es el Centro de Recreación y Convenciones. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina